Hola, muy buenas, aquí Juego de Z, estoy aquí para hacer el segundo sorteo, o sea, el segundo partido de la liga que voy a disputar. Voy a ver quién me toca. A ver quién me toca. Número de ganar es uno, como siempre, hay que estar suscrito. Y vamos a ver. El segundo partido es contra Adrián Pérez. Ojo, ojo, mi coleguita Adrián Pérez. Pues nada, Adri, tú eres el segundo rival, así que a ver si quedamos para jugar. Aquí dejo resumen del partido, como siempre. Hola, muy buenas, aquí Juego de Z, estoy aquí con Adri Killer, que me ha tocado el partido con él, el segundo partido de la liga. Es casualidad porque es mi amigo, pero mira, ha sido suerte. Muy buenas a todos, aquí estamos apoyando a los suscriptores. Ahora soy yo suscriptor, tú y yo, y vamos a darlo todo y vamos a ganar la pasta que nos das. Antes de empezar, dejo aquí su Twitter, pongo aquí, que era Adri Ringote, ¿no? Adri Ringote, todo para mis hipotes. Aquí está, su Twitter, lo dejo por aquí arriba. Quien le quiera seguir, que le sé. Hablo básicamente de mercado bursátil, así que poco de cosita van a ver. Tío, sacas un equipo de negros, tío. Sí, un equipo de negritos. Esto con los de mano lo has sacado, ¿eh? No me has sacado, ¿eh? Pero porque yo sé que tú eres malillo y me tengo que prender en serio. Es lo que haces de última hora, ¿eh? Hombre, es que como me ganéis los suscriptores, me hacéis aquí un 6-0 y no le hagas. Voy a estar riendo la oreja, lobo tranquilos. No preocuparos, que yo normalmente, normalmente le doy caña. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira que me da Hulk. Oh, no, 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 no. ¡Vamos, dos mías! ¡Oh! ¡Oh, lo que ha fallado, tío! ¡Oh, me cago en Dios! ¡Oh, no me le cae el balón! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, mierda! ¡Vaya balón he perdido ahí! ¡Me cago en la leche! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Cómo se ha perdido! Se ha jugado el penalti ahí, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién es ese? Es Turán. ¡Vamos, Arda! ¡Vamos, Arda! ¡Vamos, Arda! ¡Qué golazo de Arda! ¡Por favor, hombre, por favor! ¡Qué golazo de Arda! ¡Vaya crack! Lo que pasa es que con el pelo largo y sin barba no parece ni él, ¿eh? Esto es una copia. Mira, mira, mira. ¡Ya he hecho un taco! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 No la metí a Adrián. ¡Eso tía así, ¿sabes? ¡El jugador de plata! ¡Es Wayne! ¡Es Wayne! ¡Es Wayne! Este año no tanto, pero el año pasado lo llevaba a todo Dios online, ¿eh? ¿Sí? Pues de plata funciona... ¡Vamos! Yo tengo a Elia de banquillo. Yo tengo a este tío ahí. Mira, 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 mira mi portero, tío. Por favor, Adrián, conmigo. ¡Vamos, zumbia! ¡Uh! Luego pones la de Yang y ahí que suene. ¡Vamos! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¡A Dempsey! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué loco! ¡Sigue, es Wayne, 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 es Wayne! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡¿Qué hacéis?! ¡¿Qué hacéis?! ¡No! 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 ¡Oh! 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 Mira, está para compensar la de antes. ¡Vaya manita, Adrián! ¡Y tu hueva ahí! ¡Oh! ¡Pero el lado con el pulgar! ¡Burr! ¡La va con esto, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Penalti! ¡Eso es penalti! ¡Eso es penalti! ¡Eso es penalti! ¡Eso es penalti! Bueno, Adri, descanso. ¿Qué opinas de la primera parte? No, eso es... ¿Es penalti o no es penalti? No es penalti. Deja de llorar. Pero si la han placao, tío. Bueno, mira, está muy igualada, ¿eh? Bueno, tú has chido un poco más a puerta, pero... Suscriptores nos están robando. Voy a hacer... Espera un penalti... ¡Vamos, va! No hago cambio. Me lo he pensado. Luego hago de los míos. De hecho, dos cambios. De momento no. Luego lo hago. Sale el internacional. ¡Gobores! ¡Abumetang! Venga, regalito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Plaska! ¡Oh! ¡Qué chico! ¡Recordar! ¡Recordar! ¡Hashtag plasca! ¡Hashtag plasca! ¡De Abumetang! ¡Regalitos paquitos! ¡Me cago en pie! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Fuera juego! ¡Oh! 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 Voy a hacer una sustitución. Bueno, una no. Unas cuantas. Unas cuantas. ¿Qué es lo que ves que tu equipo no rula? Tengo que meter mejores jugadores porque... Voy a meter a Cedric, a Defoe y al mejor del equipo, a Chile Mana. ¡Vamos, semana! ¡Bueno! Bueno... Bueno, si ganamos este partido nos ponemos los suscriptores de ahí, Juan Lucero, ¿no? Sí. La verdad es que estoy al borde del precipicio ya, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Otro nivel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cedric! ¡Oh! 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 ¡Oh, madre mía, qué parador. ¡Oh, a la tifa! ¡No! ¡Vamos! ¡Pasa ese balón! ¡Vamos! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos, enmana! ¡Hemana! ¡Oh! 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 Yo lo conozco porque lo tengo también en el otro equipo. ¡Vamos, qué buena! ¡Vamos! ¡Oh! Me ha rematado. ¡Y le sale suerte! ¡Vamos! ¡Vamos Cedric! ¡Vamos Cedric! ¡Cedric! 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 ¡ELÉLLE canopy del putoo! ¡Adiós! Vente, tío. Pedric, Adri, es el puto. Tiene que venir uno de Betina aquí a salvarme. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamoo! ¿Tú piensas que a mi puerto lo puedo hacer eso? ¿Se ha tirado así? ¡No, tío! O sea, Adri, tú sabes, igual que yo, que no me mereció perder, no me mereció perder, tío. ¡Suscriptores! 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 Bueno, pues... La clasificación se pone... Juan Lucero, suscriptores 6. Me estáis dando... Me estáis dando por todo. Bueno, Adri. Muy partido. Sí, está muy bien. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Y, no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscriptores! 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 ¡Gracias!